Prendo fuego a mis alas, el humo por la ventana Me fumé al gusano que vivía en esa manzana Dicen por ahí que tu rap 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 está del ayayay Y yo domino el mic Dicen por ahí que si no tienes vocación Tú no tienes nada, estudiaste tu carrera Solo por ganar la lana Desangraste a tus padres hasta la médula Y ahora pa' robar legal tu uso es la cédula Sin ofender a nadie Solamente expresión No podría por un momento quedarme callado Un nuevo renglón en este papel Y un nuevo beat para hacer crecer Cultura hip hop día a día crece más y más Y no busca violencia, solo buscamos la paz Ando caminando, destapando en la caguamando Nadando con los homboys, parrandeando los dedos Están quemando orejón, desmenuzando La canal está llenando y yo sigo aquí cantando El otro güey alucinando Las bocinas reventando Los rasos están tocando El gorrito del Oaxaco ya me vienen dedicando El otro güey alucinando El otro güey alucinando El otro güey alucinando Gracias por ver el video.